hola qué tal mis amigos gracias por mirar mis vídeos y bueno pues esto es el avance que hicimos ahora aquí en el baño por acá nos faltan unas piezas ya por ahí las tenemos pero hasta arriba nos va a faltar una hilerita entonces pues ya casi queda saludos para todos sigan en mi canal y vamos a ver mis reglas están las reglas aquí está el láser económico y es con el que he estado trabajando pues vamos a continuar aquí con la colocación así ahora sí ah 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 ¡Suscríbete! 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 si no voy a ocupar el saladro deja algún mute de pasta nada más ¡Suscríbete! 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 Bueno pues saludos para todos mis seguidores y continuamos con esta colocación de a sol esposo en el baño saludos para todo recuerden dar like dejen su comentario fíganme aquí en mi canal de Max el Mexicano, saludos para todos y continuamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal!